Me va, me quiero acercar, no me puedo controlar, tiene razón que ella va a gustar Ah, yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que, vete conmigo no te equivoques, deja seguir a mi chivivoque Tú eres mi nena, fui y chú, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chú, mami, ninguna como tú Si te digo que me he visto por ahí, en un par de pasarelas, que hace tiempo que te abuelo, te invito Tú eres mi nena, fui y chú, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chú, mami, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que, vete conmigo no te equivoques, deja seguir a mi chivivoque Tú eres mi nena, fui y chú, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chú, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chú, mami, ninguna como tú Gracias por ver el video.